Que les digan a sus hijos que por favor valoren lo que el Estado les da, los refrigerios, que no los desperdicien. Hay muchachos que desperdician la comida, que lástima, por Dios, por favor. Otra cosa, la puntualidad. Nosotros aquí estamos cerrando sobre las 6 de la mañana y empezamos a mirar muchachos que están llegando 6 y 10, 6 y 15, 6 y 20. Y hacemos un reporte de esos muchachos y hemos llamado a padres de familia cuando ya pasan 3, 4 o 5 veces que están llegando constantemente tarde. Entonces las llegadas, por favor, puntualidad. Además que son los muchachos más grandes, por eso los de la tarde están en la tarde, los pequeñitos para que los de la mañana que ya son más grandes hijos, pues entonces madruguen más. Hemos venido haciendo un ejercicio de persuasión. Persuadir a nuestros estudiantes, sobre todo porque ya están grandes. Y yo los felicito de verdad padres de familia porque algunos estudiantes, la gran mayoría han entendido el ejercicio. Escuchen. Las niñas deben comportarse como son, como niñas. Con el uniforme, padres de familia, con el uniforme no va el esmalte. Y eso es el martes, demasiadamente extravagantes. Por favor, no. Ya hemos hecho una campaña y afortunadamente ha dado resultado. Hay una que otra todavía que por ahí como que quiere hacer caso quiso. Pero yo tengo ahí removedor y ahí tenemos, bueno, ellos las mando. Pero lo han hecho. Lo mismo el largo de la falda. No es por plegar. Es porque son niñas y deben comportarse como tal. Entonces, cuando ya en fin de semana, en la fiesta, etcétera, etcétera, pues podrán echarse su almante. Para el caso de los varones. No va con el uniforme, dice el marido de convivencia y con todo el respeto por todos los padres de familia y los estudiantes. Por favor. Pero los piercings, todas estas cosas, esos accesorios que se colocan los muchachos, mientras estén en el colegio, por favor no. Y les voy a decir por qué no. Los muchachos aún no son, no tienen total, pues que tienen el derecho a la libre personalidad, dice la ley, todas esas cuestiones. Pero todavía no son maduros para eso. ¿Por qué? Porque están utilizando piercings, se los hacen colocar de una manera muy rudimentaria y eso les produce problemas de alergias, problemas de enfermedades. Algunos los están aplicando en la lengua, en los labios, etcétera, etcétera. Esas cosas, padres de familia, por favor, aunque ustedes ya sean de esa época, porque yo sé que hay muchos padres de familia que dicen, pero un piercings, ¿qué es ese? Aparentemente no es mayor cosa. Pero dentro de la institución, padres de familia, con todo respeto les pido. Que, por favor, les digamos a los muchachos, no. Los muchachos están en una etapa donde llevan la contraria. Vamos a ver si entonces, a medianada, todos los docentes nos venimos con hartos piercings, los padres de familia, todos con piercings, y todo el mundo con piercings, a ver si los muchachos entrasemos el combo. A ver si cambian de pronto y que nos vean a nosotros haciendo el ridículo también. No, por favor, les pido que les digan desde la casa, porque yo sé que hay algunos que ya tardes les dan el permiso, pero aquí mientras estén en la institución, por favor, no. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento, la disciplina de sus hijos va estructurado dentro de los criterios de evaluación en la parte del CEP. Si el muchacho llega tarde, pues la nota va a ser menor. Si el muchacho no cumple, va a ser menor la nota. Ojo con esto, padre, no nos convirtamos en arcahuetes de los muchachos. Voy a decirlo por qué. Porque al joven se le queda una carpeta en la casa y lo primero que hace es llamar. Y la mamá está en el trabajo, o el papá está en el trabajo, o va de camino al trabajo y se devuelve en la moto a traerle la carpeta al joven, que ya siendo muchacho de noveno o décimo, nos estamos convirtiendo en arcahuetes. Miren, ¿saben qué? Que el muchacho asuma su responsabilidad y ponga la cara. Si no trajo la carpeta, si no trajo el trabajo, si se le quedó el taller. Hombre, eso es la responsabilidad de él. Es que él es el estudiante, no es el papá. Yo veo con mucha tristeza a algunos papitos que corren aquí y llegan a la puerta sudando a veces, o todos fatigados a traerme. ¿Es donde estará el muchacho, mi hijo? ¿Qué es que tiene que le quedó el cuaderno? Papito, por favor, díganle a los muchachos que la responsabilidad es de él, que la asuma como tal. Y tendremos mejores estudiantes más, mejores ciudadanos más responsables de sus actos. Bueno, habría muchas otras cosas ahí para hablarles, pero...